La antena, la antena, Rice Park anuncia su carrera programada a las 3.30 de la tarde, carrera de las 3.30 de la tarde, el hit número 4, Futurity, homenaje a Arnulfo Guajardo. En 300 yardas, en la puerta número 1, puerta número 1, el camaleón, cuadra estrella. En la puerta número 4, el pájaro prieto, cuadra tejano. En la puerta número 6, la holandesa, cuadra Santa Rosas, 17 pesos. Queremos enviar un saludo a través de nuestra página oficial en Facebook a todos los seguidores que nos sintonizan allá en la Unión Americana. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página oficial en Facebook. La antena, Rice Park, enviando un saludo cordial a los amigos en Houston, Texas, el mágico Valle de Texas, a la gente en Austin, Dallas, y a los amigos... ¡Copro! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Aquí viene una buena época! ¡3, 1, 2! ¡Los rechazos! ¿Te asustas? ¿Te quedas? ¿Pancho, puedes agarrar coni? Sí ... ¿T Release? Este también es cordonea ¡Pirao! ¡Pirao! ¡P Coconut! ¡Gracias! 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 A Enrico Rojo y su hermano ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes y un soplón de eco de hablar Polo Michi, el alcadete, se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos